No, no, yo no creo que Mónica me mande a mí ninguna penalidad, ninguna de esas vainas, ¿por qué? Porque no creo, acabamos de conocernos y no creo que se quiera llevar tan mal conmigo. ¡Ay, no! Mónica, ¿puede mandarme a hacer también otro beneficio nuevamente? ¿Ustedes creen que lo haga? ¡Ay, no, por favor, no, por favor, no! Bueno, Mónica, si me manda penalidad no me voy a molestar tampoco, ¿ah? Estoy con miedo. ¡Ay, Dios! ¿Ya están los videos? Pues así viéndolo no lo voy a saber, ¿por qué no los pruebas? ¿Es tan sencillo? Pruébalo. ¿Está cocido pero tiene una buena mordida al centro todavía? ¿O está duro crudo? Está medio cruz, ¿no? Entonces, luego de presenciar este acto de canibalismo procederé a retirarme. ¡Guau, Mónica! ¿Cuánta cebolla y qué desagradable color tiene el fondo de tu sartén? ¡Qué desagradable es tu comentario! Por eso estoy poniendo todo lejos para que se puedan dorar, más no agarrar el quemadito este de acá. ¿Y qué vas a hacer con todo eso? ¿Con qué? O sea, luego vas a tener que cambiar de sartén. Voy a tener que cambiar de sartén. Y todo el sabor, todo el sabor que el pollo ha dejado en la sartén y que ha carbonizado se perderá para siempre. ¡Participante Peláez! Mientras Mauricio Mesones mueve su... ¿Cómo le llamamos a esto? Su aderezo. ¿Eh? ¿Qué? Mientras Mauricio Mesones mueve su aderezo, comprueba la cocción de sus tallarines, yo les cuento que quedan exactamente 30 minutos. 30 minutos lo lograrás, Mauricio. ¡Lo lograremos! ¿Qué es lo más difícil de este plato? Yo, lo más difícil para mí, haber nacido. ¿En cuál lo rallaste? ¿En el más grande, Mayra? ¿Qué? ¿En el más grande o el más chiquito? El tomate, el más grande lo hice. Mónica Torres, ha llegado el momento de destapar la segunda luz de tu semáforo. ¿Ámbar o verde? Ámbar. Claro, todos están esperando que yo agarre el verde, pero el verde debe ser algo peor. Elige un compañero para que no reciba ayuda del jurado en lo que resta de la preparación. ¿Qué dices? ¡Ay, me estaba olvidando! De Mayra Goñi. Bueno, ¿a quién? ¿A quién? ¿Quién no va a recibir más ayuda del jurado? ¡Ay, no! Está armada, Dios mío. ¡Tres, dos, vamos! ¡Espérate! ¡Ay! Conmigo no te metas, Mónica. Conmigo no te metas. De Goñi. Goñi. Mayra Goñi no recibirá más ayuda de nuestro jurado en lo que resta de esta preparación. Déjenla. Mañana vamos a ver si llega el programa. Asu, ¿qué pasa, Mónica? ¿Ah? ¿Qué tienes contra nosotras tus compañeras? No te preocupes, tú no recibes ayuda del jurado, pero si necesitas ayuda... Asu, Asu, no. No, qué bonito. Eso es lo que se llama oportunismo. ¿Qué significó ese movimiento que haces tú con el hombro? Qué lindo lo que me dijo. Qué lindo. Tú gritas y el flaco granda a tus pies. Pero tampoco está mal. Está rico igual, pero puede ser mejor. No está espectacular, pero bueno, bueno. No está un desastre tampoco. Tampoco es un desastre, ¿no? O sea, para alguien que nunca ha probado salsa a la guangaína, creo que puede funcionar. Vamos. Gracias. Sí se puede. Para un danés, un sueco, un finlandés, por ejemplo, podría funcionar. Podría funcionar. Bueno, para el flaco granda podría engandarle más. Se la voy a llevar, se la voy a llevar de la que voy para allá, se la voy a llevar para hacerle una prueba ciega. No, falta, falta, falta. Falta un poquito. Mira, flaco, flaco. Esta es la prueba de fuego. Tú solo di que esto está espectacular, que es lo mejor que has probado en la vida. Ya sabes de quién es. Vamos. Flaco, prueba esta salsa. No te voy a decir de quién es, ¿ah? Pruébala, pruébala. ¿Qué tal está? Me enamoré. ¿Te enamoraste? Qué rica. Te enamoraste. Espera, este es de Giacomo Bocchio. Deliciosa, ¿eh? ¿Qué hizo Giacomo o Javier Macías la hizo? Otro punto para él. Está quemando, si se está quemando, me avisas, porque te veo ahí como... Creo que se está quemando, flaco. Sí, bájale, bájale entonces. Bueno, te dejo, te dejo, flaco. Gracias, papi. Sí se puede, vamos. Gracias, papi. Ustedes estarán preguntando por qué en este plato estoy hablando menos, porque este plato es personal. Realmente el impacto, el impacto de mis tallarines rojos es algo que yo jamás imaginé. Y creo que mi error fue no prestar atención cuando mi mamá hacía los tallarines rojos y que creía que el rojo venía por el vino tinto. Entonces le metí una botella como de borracho de la carretera central y por eso salió malazo. ¿Cómo vas? Va bien. ¿Qué tal está tu pastita? Sí, está todavía le falta. Mi pastita está un poco todavía. Acá le falta sal. Sí, 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 justo le voy a echar. Ya está un poquito ácido todavía, balancearlo con tu pastita de tomate. Ajá, y le tengo mucho miedo al vino. Échale muy poquito. No seré conocido como el que fue vencido dos veces por un tallarín rojo. Ya me salpicó el aceite a la hoja. ¿Le falta color? Mauricio, sí. ¿Le falta color? Está un poquito marcosito. ¿Pasa de tomate? Si hay, sí, trae. Gracias, Deli. Ahora ya sé qué cosa le falta. ¡Oh, ya viene! Mauricio, eso sácalo ya y déjalo sin agua. Ya está con agua fría. ¿A que sin agua? Con agua. Sí, sin agua para que no se siga cociendo porque esa agua está tibia, no está fría. Entonces se sigue cocinando. Ya, suficiente. No más. Súbele el fuego a esto. Esto está crudísimo. Ah, ya, sí, sí. No, lo acabo de poner, lo acabo de poner. Pero súbele el fuego de una vez. ¿Ya le pusiste el vino también? Todavía. Ya, aproveche y mételo de una vez para que se vaya evaporando todo junto. No es la mejor manera, pero avanza. Ya. ¿Me he dado cuenta que ninguno venía a ayudarme? ¿Están confiando demasiado en mí o me están poniendo el reto más fuerte? Participantes, quedan 15 minutos, señores. 15 minutos. Ay, Diosito. A la de Dios. No entiendo. ¿Me escogiste a mí para que no vinieran a ayudarme? No. Esto es un complot. Ya creo que puedo meter. Casi, 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 casi. Lo bueno es que ya no le tengo miedo al fuego, así que lo manejamos, jugamos, le bajamos un poquito. Corta la cocción de esto, porque si todavía falta acá, corta la cocción de esto. Sí, es que casi, casi se me quema esto, entonces me preocupé. Si no, se va a seguir cocinando. La zanahoria la veo cruda, ¿no? Tal vez aumentale un poco de agua, aunque sea. Sí, sí, estaba pensando en el agua que... Ah, bueno, ya no tiene. Ya no hay, no hay. Pero un poquito de ruido, ¿no? Querida Mónica, he llegado para sacar junto contigo la última luz del semáforo, la verde. Ya. Y dice así. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice, Harry? ¿Qué dice? Un beneficio. ¿Para mí? No, 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 no. No, 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 no. ¿No es para mí? No, no. ¿No? No, lo voy a decir en sílabas, en sílabas. No, no. No lo puedo creer. Dios mío. Este es espectacular, ¿eh? Sí. Mira, léelo, léelo, léelo. Pero, pero escúchame, Mónica. Voy a llamar a la paramédico para que no te desmayes. Ya. ¡Paramédico! Ay, bien, al fin, este es el beneficio. Ahora, ¿cuál es el beneficio? Elige a un jurado para que te ayude por dos minutos. No, paramédico, celebración, celebración. ¡Eh, eh, maravilloso, maravilloso! ¡Ya comó! Muchas gracias, paramédico. Muchas gracias. ¡Ya comó! Ven, por favor. Muy bien, Mónica Torres, dos minutos con el maestro Bocchio. Corren a partir de ahora. ¿Por qué no está acá? Este, porque se me quemó la sartén y no quería que quedara... ¿Ya lo lavé? ¿Lo cambió? Sí, lo cambió. Yo le doy. Está muy bien, Mónica. Sí. Lo volteamos ahí para que esa parte se cocine bien. Todo ese honguito que deporte todo sabor. ¿En serio? ¡Uh! Mónica, te quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Aprovechalo, aprovechalo, aprovechalo. Está muy bien, está muy bien. ¿Qué lo hiciste? Ya estás al otro lado. 3, 2, 1, ya estás ya. Ya estás, ya estás del otro lado. Ya, como ven, vamos a ayudar a Mauricio. Vamos ahora a ayudar a Mauricio. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Ya no voy a ver tu canal ya. Ya con esas palabras me siento mucho más tranquila. Pase lo que pase, tú eres mi favorita. Tú eres mi favorita. Mira. Los hongos. Ya le metí. Métele más. Más. Sí, esto le da sabor. Ya, mis. Mientras Armando Machuca recibe consejos importantísimos de la jurada Rosinelli, yo les cuento que quedan exactamente 10 minutos. 10 minutos. Vamos, señores. Vamos, Machuca. Date prisa. No vuelvas a hacer el peor plato de la historia de esta competencia. Vamos. Bájale un poquito el fuego. Mayra. Mayra. Amigo. Tú eres mi favorita. ¿Ves que se te está quemando un poquito la base? Mira. Ya le bajé el fuego. Pero mira acá. ¿Tienes otra? ¿Tienes otra olla? Ay, yo ya. Pase lo que pase, tú eres mi preferido. Dime, pero no se lo he dicho eso a nadie más. Seguro, no me estás jugando con mis sentimientos. Jamás. Porque yo te admiro mucho, yo soy tu encariñito. Qué terror. ¡Fusión! ¿Tienes agua de la pasta? Justo estoy buscando, si consigues me pasa. ¿Alguien tiene agua? Ven. Armando, ¿cómo te fue? Este. ¿Encontraste agua de pasta? Este, sí. ¿Dónde hay? Este. Yo te la traigo, te puedo ayudar a mí. No, ayúdame a agarrar aquí. Ven, ven. Voy. ¿Encontraste? Sí, un poquitito. Ya. Agarre pelades, agarre pelades. Aquí, aquí. Muy bien. Armando, ¿qué estás haciendo, Armando? Un cucharón. Cuidado con mis manos, por el amor de Dios. En mi temporada no valía ayudar, ¿ah? En mi temporada. Te podemos invitar a comer. La fuente del agua de pasta. Ya está. Tú cuando quieras, vienes a mi estación, eres bienvenida y coges lo que necesitas. ¿Por qué, mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos? Dejándome tan sola. Con mi pobre papá. Mamacita, ayúdame. Te quedan cinco minutos mientras Armando... ¿Cómo que cinco? ...mueve su preparación. Yo les cuento que quedan exactamente cinco minutos. ¿Qué es cinco? Vamos, Armando, sí se puede. Tú has llegado a la final. Vamos, voy a parar. Es otro momento, es otro momento, es otro momento. Es otro momento, es otro momento. Es otro momento, ¿y yo? Participantes, quedan tres minutos, señores. Tres minutos, 180 segundos. Vamos, señores, dense prisa. Queda un minuto, 60 segundos. Vamos. Bueno, es como menú. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Manos atrás, señores. Manos atrás, señores. Manos atrás, por favor. Buen trabajo. Ahora sí, momento de ir al comedor, señores. Mientras nuestro jurado se queda aquí probando esas maravillosas obras de arte culinarias. Así que, por favor, agarren uno de esos platos, acérquense y que se abra el comedor, señores. Buena suerte a todos.